Más información le pido al equipo que por favor nos grave. Miren, nuestro amigo Monero Manrique nos presenta hoy estos dos cartones. Manos arriba y libros de texto para fachos 2 en la voz del talentoso Biomayim Bu Dromboski. Veamos. Manos arriba. O aflojan o inventamos un amparo para liberar el presupuesto. Marxismo para panistas de izquierda. Avalado por la Unión Nacional de Padres de Familia, el Partido Repulcano Mexicano y los gobiernos de Acción Nacional. Come frutas y verduras. Acompáñalos con leche, sin albur, mendigos y pan. Ahí sale en pantalla Groucho Marx, quien es uno de los más reconocidos comediantes del siglo XX. Que bueno, pues de lo mejor en la ignorancia absoluta en la que se desenvuelven desde la otra derecha, específicamente los panistas, pues no sabrían identificar entre Groucho Marx y por supuesto Karl Marx. Le queremos agradecer por supuesto al queridísimo, queridísimo Monero Manrique, a David Manrique. Él publica estos cartones en luces del siglo. Ahí aparece en pantalla la forma en la que usted puede ver luces del siglo. Ahí en Twitter, YouTube, en Instagram y TikTok. Y bueno.